Nací en la guerra, fui engendrado en ella. La gente cree saber qué es el dolor. No tienen idea cuánto dolor has sentido. Quizá el dolor que te hace más máquina que hombre. ¡Esperen! ¡No! ¡Alto! ¿Qué putas madres pasa? Dale, ¿por qué no están listos los efectos especiales? ¡Ese brazo es de metal! ¡No es como tratar de borrar un bigote! No, a la chingada. Lo voy a hacer yo mismo. Soy Gable y soy del futuro y hago explotar cosas. ¡Las manos en alto! ¡Oh, no! ¡Comisario Deadpool! Oye, eres mucho más alto en el... ¡Cállate, estúpido! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Poder de regeneración! ¡Activado! ¡Esa línea no es tuya! ¡Cállese, Cable! Tengo kiwis para ayudarte. ¡No! ¡Nada de morder! ¿Ya terminaron? ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso fue irrealmente rápido! ¡Ok! ¡Suéltelo! ¡Eso fue irrealmente rápido! ¡G Se te acabó el tiempo, imbécil. Bueno, esa frase es un quiche.